Circuit City en los Estados Unidos y Electra en México presentan Bien Entregado, el mejor servicio para enviarme a todo México. Bien Entregado es confiable, seguro y muy fácil. Tus familiares compran en Circuit City y Bien Entregado se encarga de los trámites y pagos aduanales. Y tú recibes tu mercancía sin problemas en las tiendas Electra. Bien Entregado, mercancías sin fronteras de Estados Unidos a México. Sencillamente confiable.